también tenemos, hemos recibido una solicitud de parte de la asambleísta Nathalie Viteri. La asambleísta Nathalie Viteri tiene tres minutos para poder... Perdón, a perdonar la mora, a condonar la mora, como sabemos en estos temas no podemos como asamblea hacerlo, sino que tiene que hacerlo directamente el Ejecutivo, pero con la explicación de la asambleísta Vilma Andrade creo que ese punto ya queda aclarado. Gracias señora Presidenta.